Puerta derrota, puerta derrota, expediente. El vídeo, el vídeo, el vídeo se aprecia todo, el olor. Hora de ver cómo fluye el agua para arriba. Teóricamente esto deberían de ser, yo que sé, aguas depuradas o... Si son depuradas no debes apestar lo que apesta. Y no sé si salen de aquí, de la depuradora. No es un emisario que se hace. que llegue hasta aquí nada más